Y en cada papelito, una historia, historia de fundación y fundamentos. Y va a historia, un puñado de personas que quieren resucitar y se pelean y se tironean y todos quieren estar. Volver a la vida, volver a la vida con la palabra. La mujer que canta y cuenta desde los fondos de sus faldas, resucita a los olvidados y a los muertos. Los resucita dejando huellas, huella de fundación y fundamento. Los trae a la vida para vos, para vos y para vos. Historias que han querido eternizarse con la palabra y está bueno, eso está bueno. Historias de mujeres que han hecho tanto por la vida. Así es, que esta mujer que canta y cuenta. La historia, el relato, es una de las cosas más hermosas de la existencia humana. Porque uno cuando cuenta, cuando relata una historia, está diciendo algo que hace, algo que le pasó, algo que dice. Y contar cuentos o contar historias, tiene que ver fundamentalmente con algo que justo hace poquito leí en un libro de filosofía que cita a un poeta. Dice así el poeta, la única manera de soportar las penas es contando historias sobre ellas. O haciendo de ellas una historia. María, prensa así el poeta. María, prensa así el poeta. María, prensa así el poeta. Envergimos propós ventris, ventris tuvi, Jesús. Amén, amén, amén. Amén.